En la dirección de tránsito de Talca se lanzó la campaña educativa sobre la no conducción con consumo de alcohol y otras drogas a personas que concurran a realizar trámites de renovación o obtención de licencia de conducir. El objetivo es fomentar una conducción responsable y con ello prevenir siniestros viales asociados a la ingesta de sustancias. Actualmente existen dos leyes que regulan y sancionan la conducción con alcohol, la Ley de Tolerancia Cero y la Ley Emilia. La Ley de Tolerancia Cero es la encargada de definir los rangos de alcoholemia junto con las sanciones relativas a la suspensión de la licencia de conducir que conlleva su infracción. Por otro lado, la Ley Emilia establece sanciones de cárcel efectiva para aquellos conductores en estado de ebriedad que generen accidentes con resultado de muerte o lesiones gravísimas. Además, esta última establece como delito el negarse a realizar las pruebas necesarias para comprobar el estado etílico y el abandonar el lugar del accidente, independiente de si el conductor se encontraba o no manejando con alcohol. En el Maule, el público más afectado por la ingesta de alcohol al momento de conducir son los hombres y los jóvenes. Hay que señalar que el consumo desmedido de alcohol puede derivar en serias enfermedades crónicas a futuro, lo cual contempla patologías cardiovasculares, hepáticas, digestivas e incluso cáncer. La conducción es absolutamente incompatible con el consumo de sustancia y en el día de hoy el alcohol, ¿verdad? Porque pone en riesgo la salud individual y también pone en riesgo la salud y el cuidado de la comunidad en general. Bueno, las cifras indican que principalmente los públicos que se ven más afectados por eventos relacionados con el consumo de alcohol son la población masculina y los jóvenes. Por eso que ahí estamos realizando nuestra apuesta para poder fortalecer estrategias de prevención y alianzas educativas como lo que estamos realizando el día de hoy. Hemos trabajado mucho en las exigencias para la licencia de conducir, pero si bien es cierto, se ha avanzado mucho en lo que es reforzar mayor la parte teórica, siempre se ha requerido y se solicita que se refuerce más la práctica. Muchas veces tenemos buenos conductores que se aprenden bien las preguntas, ¿verdad? Pero que se nos olvida que en la calle es donde suceden los accidentes y donde tenemos que tener la mayor cantidad de prevención. Todos sabemos que conducir bajo la influencia del alcohol o de la estabilidad es delito. Por ende, siempre nosotros estamos realizando conjunto con Senda, trabajo en campañas preventivas con la finalidad de que evitemos conducir vehículos en estabilidad. Como se dice, si vas a beber, entrega las llaves.